buenas amigas y amigos de youtube aquí os presentamos el nacimiento de joel hoy 16 de diciembre he llegado al hospital he roto la bolsa pero vengo sin contracciones me dejan ingresada hasta que me den contracciones y joel nace 25 horas después nace el 17 de diciembre después de un parto largo ya tenemos a nuestro pequeño joel ha nacido a las 10 de la mañana y ha pesado 3 kilos 450 gramos aquí ya vamos a pasar a la sala de observación y le han puesto su gorrito azul para que no pierda la calor está precioso aquí ya nos van a subir a la habitación porque ya hemos estado las dos horitas de observación que es lo que se debe de tener y aquí como veis ya estamos en la habitación y sólo se estremece para comer y para el cambio de pañal aquí ya pasa un poquito más de tiempo dormido y es sonrisitas no para de reírse el señorito es muy bueno y le vamos a poner su chupetillo porque es que le encanta y le relaja que ya se estremece un poquito porque ya va teniendo hambre pero en el momento que se le da su toma vuelve a quedarse dormido es un santo y le vamos a poner su chupetillo que le encanta le relaja muchísimo le le gusta muchísimo veis y se queda frito se queda dormido y aquí nos van a preparar ya los papeles y nos vamos para casa aquí ya está guapo para irnos para casa es su traje con el que le vamos a sacar del hospital porque aquí en el hospital cuanto menos esté mejor que mejor porque estamos en plena sexta ola del coronavirus y es un lío así es que mejor para casa aquí ya veis ya estamos montados en el coche ya nos vamos que están sus hermanos y toda la familia lo quito de contento por verle aquí está ya con javi y aquí está con carla carla está súper emocionada igual que javi de tenerle ya con nosotros aquí ya está su minicuna está súper relajado y aquí ya se ha vuelto a despertar así es que chicos chicas es el nacimiento de yo el daros las gracias a todos los que nos seguís y para los que no nos seguís pediros que os suscribáis nos deis un like y no olvidéis dar a la campanita estas son las mejores navidades que podemos tener nuestros regalos se nos ha adelantado porque tenía fecha yo el para el 24 de diciembre nochebuena pero ha venido antes y con antes para él también abrir sus regalitos de papá noel así es que chicos chicas un saludo